Siempre, lo más que podamos, acerquémonos a nuestros hermanos y colegas de América Latina, como diría Octavio Getín. Reflexionemos, pues, ante las palabras coincidentes de estos que han contribuido y contribuyen a lo largo de más de medio siglo como un cine vital que creció, se fortaleció y no se detendrá, siempre caminando para adelante y con la capacidad de mirar hacia el futuro, como nos dijera Fernando Virgen. Porque tú estabas siempre nutriéndote de la inspiración que pueden generar las obras de arte, ¿no? Si recordamos los años 80, pues, pasaron muy pocas cosas a nivel internacional y el grupo de la vanguardia aquella a la cual yo pertenecía, realmente habíamos sido desplazados de la historia. Hoy, el propio cine latinoamericano que se hace actualmente, es difícil de encontrarlo, aún dentro del propio país, porque los americanos les han puesto candados a los circuitos de distribución. Y eso forma parte de una política cultural, no es un accidente económico del mercado. Ahí hay una cosa premeditada evidente. Gracias. Gracias. Gracias.